de verdad que yo alucino señores siento ganas hasta de vomitar después de ver esta noticia que les vengo a compartir en este vídeo campaña conjunta del ministerio de igualdad y del ayuntamiento de almería donde gobierna el partido popular sacan unas vallas publicitarias que nos han costado a los españoles 18 mil euros 18 mil euros y aparece la imagen de un niño en una de ellas en otro cartel aparece una mujer y en ambos carteles aparece esta frase si dice no no es sexo es agresión y en la en uno de los carteles hay un niño que como máximo tendrá nueve años yo calculo que tiene siete años y debajo pone si dice no no es sexo es agresión el cartel lo ubican al lado de dos colegios y yo me pregunto y si el niño dice que sí y si un adulto se acerca a ese niño y le dice oye quieres hacerme esto y que yo te haga esto y el niño dice sí entonces que es sexo sexo no señores vamos a ver vamos a ver un poco de cordura las relaciones sexuales consentidas en este país para que ese consentimiento sea válido esa persona tiene que tener mínimo 16 años antes diga lo que diga el niño no es válido es una agresión en toda regla diga sí diga no no tiene ni por qué decir nada yo alucino señores han quitado inmediatamente el cartel y la alcaldesa ha pedido perdón alguien tiene que dimitir yo no sé si será si será la concejala de familia yo no sé si será la alcaldesa yo lo que no entiendo eso este tipo de errores es que no puedo entender que sea un error o sea desde aquel que tiene la idea de poner el cartel el que da el visto bueno al cartel el que imprime el cartel yo alucino en colores pero esto qué es o sea algunos dicen no bueno es que no te pongas tan tremenda pero para qué pagamos a los políticos para que gasten 18 mil euros en esa barbaridad pero quién nos gobierna hay alguien al mando yo me pregunto el año pasado cuando irene montero dijo la mítica frase de los niños pueden mantener relaciones con quienes ellos quieran eso eso qué significaba esto para mí es la ventana de overton a ver a ver de qué manera nos van metiendo esto a ver de qué manera nos lo van metiendo y a ver si la gente ya se empieza a acostumbrar a ver si empezamos a blanquear un poco este tipo de cosas yo ya no lo entiendo que se den este tipo de errores yo no lo puedo entender señores porque hay más de una persona digo yo en este hilo de errores en esta secuencia de errores que debe de dar el visto bueno para colocar esa imagen al lado de un colegio un niño que tendrá como máximo nueve años si dice que no esa agresión ergo si dice que sí oigan pues no está tan mal no está tan mal hubo un error hubo un error y la persona que leyó eso no le pareció grave no le pareció tremendo ver la imagen de ese niño acompañada de esa frase lo que yo les diga la ventana de overton vamos moviendo sensibilidades a ver hasta dónde estamos dispuestos a llegar a ver qué es lo que nos parece menos malo yo ya les he dicho más de una vez que yo no tengo una mentalidad conspiranoica pero empiezo a ver cómo se va moviendo un poco la sensibilidad de la población de alguna población sobre algunos temas desde aquel reportaje que vi en el periódico el mundo de aquel hombre que decía yo no soy un monstruo y aparecía su imagen y reconocía que había sido condenado por haber tocado a un menor pero él se vendía como que no era un monstruo que él tenía esas inclinaciones hacia los niños que se estaba tratando pero que no era un monstruo yo aquí me puse como una hidra y dije sí efectivamente que se trate efectivamente que los terapeutas los psiquiatras hagan su trabajo pero no nos lo blanqueen desde los medios de comunicación que una persona tenga ese tipo de inclinación repugnante no le da vía libre para ir alardeando de que bueno tenemos que tener cierta empatía con esa persona que es mayor que sabe discernir lo bueno de lo malo y que tenga esa maldita inclinación a hacer cosas con niños no es que tenemos que sentir empatía por esa persona porque tiene esa predisposición natural o fruto de un trauma y tenemos que entenderlo y tenemos que acompañarle en ese proceso hacia la curación y claro que hay que distinguir la persona que tiene esa inclinación y tenemos que naturalizarla para no estigmatizarlo para no estigmatizarlo y acompañar en ese camino de ver cómo lidia con esa inclinación y su vida en la sociedad su vida en la sociedad porque si le estigmatizamos y no le dejamos ser profesor o no le dejamos ser cuidador le estamos haciendo daño a esa persona pero qué asquerosidad es esta qué asquerosidad es esta y luego vamos con la otra imagen la de la mujer si dice que no no es sexo es agresión en qué quedamos señores en qué quedamos sólo si es sí o no es no porque antes de que se modificara el código penal con el no ya bastaba para que si esa persona accedía carnalmente o tocaba a la mujer estuviera cometiendo una agresión pero en qué quedamos si dice que sí o no dice nada esa agresión si la mujer se queda paralizada entonces hay una quiescencia tácita a mantener relaciones con esa persona yo de verdad que no entiendo nada lo que me parece muy grave de todo esto es cómo van moviendo la sensibilidad de la población en masa pero también me parece muy grave la manera de dilapidar nuestro dinero bueno es que ha sido un error ya quitamos los carteles ya que no ha pasado nada 18.000 euros imagínense esto en una empresa privada que ustedes cometen un error de este tipo trabajando en una empresa destinada a la publicidad cometen este error despido disciplinario sin indemnización ni nada a la puñetera calle lo hace un político hombre es un error todos podemos cometer errores al lado de un colegio si el niño dice que no no es sexo es agresión pero qué barbaridad o sea pero qué barbaridad la gente hace su trabajo bien la gente tiene algún tipo de responsabilidad al hacer su trabajo los políticos de este país saben que tienen manga ancha vía libre para hacer lo que les dé la gana porque como dependen de un partido y su partido se mueve por sus amiguitos por quien está ahí no vamos a dar que hablar aquí no va a dimitir nadie por supuesto porque ha sido un error ha sido sin querer 18.000 euros 18.000 euros señores y soltando esas frasecitas o sea de si dice que no pues no es sexo a esa agresión a nadie le escandaliza eso no se escandaliza cuando por suerte para esto están las redes sociales se empieza a mover el cartel y entonces lo retiran pero si no se gastan 18.000 euros en eso no pasa absolutamente nada o sea digo yo que habrá cosas más importantes en este país a las que destinar el dinero público que estas no voy a decir el taco que a estas cosas digo yo digo yo señores porque llevamos una temporada que eso sí carreteras no se invierte nada está el cliché de los impuestos son para pagar carreteras y hospitales las carreteras llenas de baches echas un asco eso sí multas a todo el mundo a mí el fin de semana pasado me cayeron dos multas por conducir a 114 en la autopista y a 117 me pusieron una a la ida y otra a la vuelta claro la velocidad limitada a 100 en una recta en una recta no es para eso es por tu seguridad ahora que haya unos boquetes en la carretera del tamaño de un cráter no pasa nada que luego te estampas con el coche porque te llevas un bache por delante o haces aqua planning porque la carretera está hecha un fisco no pasa nada eso no es por tu seguridad eso sí la multa a 114 a 117 kilómetros hora esa te la calzamos por tu seguridad dónde va el dinero dónde va desde luego me ha quedado claro este fin de semana que no va ni a carreteras ni a hospitales va a estas mierdas a estas mierdas que para lo único que sirven es para que nos enfrentemos los ciudadanos y para que veamos ojipláticos cómo se utilizan a los niños para hacer campaña que dejen a los niños en paz de una vez por todas que dejen a los niños que sea su familia quien les eduque quien les diga cuando tenga ese niño la madurez suficiente que está bien y que no está bien y por supuesto desde que es niño que no te toque nadie un niño no tiene por qué decir ni sí ni no que no te toque nadie y si alguien te toca se lo dices a tus padres así es como yo pienso educar al mío o sea es que esto es increíble de verdad increíble que por cierto el sustrato de todo esto está la gente que no tiene ningún tipo de valor ni valor moral ni ético esta mañana yo no soy de señalar señalar a gente que es particular pero esta mañana me ha dado tanto asco entre lo del cartel y un podcast que he visto en el canal de david belduque de una persona que entrevista que se llama iris ibris ese debe ser un seudónimo diciendo que hay que abolir la familia porque en la familia se repiten pues es una institución que se repiten cosas que tienen que ver con el heteropatriarcado y que no que no entonces que comparaba la familia con un zoo no no es lo mismo una familia que un zoo porque los animales que están en un zoo quienes los alimentan quienes los cuidan son seres humanos en la familia cada padre y cada madre es carne de su carne sangre de su sangre educa a su hijo y protege a su hijo a su cría y le dice lo que está bien y lo que está mal y desde luego nosotros la mayor parte de la gente cuerda no tenemos la culpa de que estos tarados hayan tenido familias de mierda como para extrapolarlo a toda la sociedad de verdad que es un asco lo que estamos viviendo un asco yo alucino alucino y ya les digo que no tengo una mentalidad especialmente conspiranoica pero es que no es un error son muchos errores son muchos errores de ver cómo se está utilizando a los niños para hacer política de cómo se le intenta meter a los niños a los infantes que todavía no tienen el cerebro formado cuestiones de sexo que dejen a los niños en paz dios mío o sea es que yo alucino de verdad en fin me alegro que hayan quitado esos carteles pero aquí hay que depurar responsabilidades y me importa un comino que sea la derecha la que esté en el ayuntamiento de almería tendrá que dimitir a alguien digo yo tendrá que dimitir a alguien en fin que lo voy a dejar aquí gracias por verme y si dios quiere nos vemos mañana